Creemos que llegada a esta situación y de la denuncia, creemos que no son las formas para remover o no jueces, porque esto viola algo que es elemental, que es el derecho a la independencia de la justicia, del Poder Judicial. Creemos que no tiene que ser apotestado de un grupo de diputados remover o no, y en vista de esta situación, que más parecen carpetazos contra, por ahí, jueces que no son afines al poder de turno, por eso es que no solamente hemos rechazado, lo vemos como algo claramente intencional, porque creemos que la remoción de los jueces tiene que ser por voto popular, ¿no? Nosotros creemos que hay que respetar la independencia, pero también, digamos, que tienen que tener el poder de poner o sacar a los jueces el voto popular, y con esto creemos que también, obviamente, los jueces no tienen que ser vitalicios, ¿no? Pero esta situación nos parece claramente intencional sobre un sector del oficialismo, sobre aquellos que no son afines del gobierno de turno, ¿no? Que para nosotros nos parece claramente intencional, digamos, casi persecutorio, son hechos que datan del 2015, entonces, obviamente, nos parece claramente intencional de poder, si se quiere, domesticar a algunos jueces o poner sobre el tapete algunos hechos que, en el marco de lo que es la campaña electoral, creo que tiene una clara intencionalidad de poner carpetazos para buscar afinidad o violar la independencia del poder judicial, ¿no? Por eso es que no vamos a avalar esta situación y menos vamos a ser parte de esta sala acusadora, ¿no?